¡Hola! ¿Qué tal mis queridos seguidores? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Un nuevo video! ¡Un nuevo video! Güey, qué emoción volver a verlos, volver a estar aquí con todos ustedes. Tenía que fortalecerme un poquito más para poder grabar este tipo de videos, pero es que hoy traigo toda la actitud. Tengo toda la emoción del mundo porque nos vamos a despedir de esta recámara. Esta recámara que me dio tanta felicidad, tantas noches de pasión, tantos sueños en esta cama y vamos a cambiar la cama por otra más, un poquito más extravagante se podría decir. Esta es la cama más cara que he comprado. La cama tiene un valor de $285,000 pesos, ¿cierto? ¿Cuánto estaba? A ver, no les voy a mentir porque está en la página y todo. Déjenme, déjenme encontrar. Pérense el screen. Ah, no, no, fue este. Fue este. Sí, aquí está. Esta es una Maikola Mini y está evaluada en $285,640,000 pesos. Esta cama, no, no es esta, no, esta no es. Va a llegarme el día de hoy. Pasaron 30 días para que me llegara. Digo 30 días porque primero les voy a platicar el contexto. Yo tuve que pagar mi casa primero y la acabo de pagar hace poco. Y entonces me tuve que poner a trabajar para empezar a mueblar mi casa con más muebles, ¿no? Porque sí tengo muebles, pero yo quería muebles, pues, más chingones, más bonitos. Quiero cambiar también muchas cosas de la casa, que puertas. Quiero, este, poner mi gimnasio muchísimo más grande. Pero, pues, primero tenía que acabar de pagar mi casita. Y ya ahorita que ya la acabé de pagar. Ay, mía, mucho sentimiento porque, pues, bueno, ya voy a cambiar. Voy a recambiar mi recámara de mis sueños. Me costó mucho trabajo. Me costó mucho esfuerzo porque ustedes saben que he pasado situaciones muy feas familiares. Y me han preguntado que, que por qué, porque he estado en depresión, en ansiedad, que no me creen. Pero es muy difícil salir, es muy difícil salir de esto. Y, y yo solita he sido mi, mi impulso todos los días. Comprarme la recámara no es lo material, no es lo que cuesta. Sino todo lo que yo trabajé. Todo el esfuerzo que hice para, para poder obtenerla. Yo les dije que a mí no me gusta que me vean llorar y por eso me salí de televisión. Porque no me gusta que me expongan. Me gusta llorar de felicidad. Y estoy muy contenta, estoy muy feliz. Estoy amueblando toda mi casa, me costó muchísimo. Y me despido de esta recámara dándole gracias. Por todo lo que me dio. Por todas las vivencias que aprendí. Híjole, o sea, esta recámara fue en mi primer recámara cara que yo tuve después de, de tener una... Una recámara de madera. Una recámara de madera que pudimos comprobarle a un amigo de mi papá. Antes de eso tenía una litera. La litera después la dividimos en dos para que el lapicito tuviera su recámara. Luego yo... Luego después compramos otra para nuestra casa donde vivíamos en esa. Y después fue esta. Y ahorita la que viene es un sueño. Ese es el valor que yo le doy a las cosas. No es lo material, no es el costo. Es el sueño de cada vez superarme más. Y este video lo hago para que... Me aguanto mucho las lágrimas, chavos. Para que ustedes también las inspire. Y vean que sí se puede. Y que... Si yo lo estoy logrando, ustedes también pueden. Trabajen mucho. Yo he recibido comentarios de que piensan que yo tengo un sugar. Si tuviera un sugar no trabajaría tanto, amigas. Créanme. No lo tengo. Y... Y pues nada, les voy a mostrar lo que tengo en este cuarto. Que es de lo que me voy a despedir. Es mi... Mi tocador. Ay, en serio, me da mucha luz, cariño. Se los juro que fue una cama que... Compramos con mucho esfuerzo. Con mi trabajo. Mi papá en una entrevista dijo... Yo se los compré. Ella tiene casa y tiene carro porque yo se los compré. Con su dinero. Pero yo se los compré. Entonces, si es mi dinero, yo me compré todo. Y me costó mucho sacárselo. Me costaron golpes, me costaron insultos. Y esta... Ay, ver... Y esta es la bebé de cálculo. Yo no me cuido. Esta... Esta es mi primera cámara que no me va a costar ni gritos, Ni insultos, ni insultos, ni maltrato. Y es la primera cámara que me está costando amor. Mucho amor. Porque mi papá decía... ¿Lo quieres? Chétale más. Trabájale más. Y es la primera vez que no me está pasando eso. Le doy gracias a Dios. Aquí en mi recámara también pegué fotos que me inspiran mucho, Que me hacen sentir muy bien. Esto me lo pidió mi... Aquí tengo a Gabo. Porque Gabo es quien me inspira para... Para mis videos. Aunque él no lo sepa. Gabo... Si tú ves esto, güey, te admiro mucho. Tengo también a María Aguilar. Que también es una persona que admiro mucho de redes. Me falta mi foto con Kimberly. Lo hice a mi patrona. Pero no me ha tocado... Este... Verla para una foto. Kimberly, si ves esto, quiero una foto contigo para ponerte aquí. Porque eres una chingona. Tengo a mi hija. Tengo a mis trillis. Este fue un viaje espectacular que yo tuve en Las Vegas. Y compré estos low boutique. Y... No saben. No saben lo que fue este viaje. Este es un viaje que hice a Miami. Y... Que me quiero volver a ir. El viaje que hice con la comadre Ana. Mi hermano. El otro viaje igual a Las Vegas que hice. Con mi familia. El viaje que me metí yo sola. Que ustedes ya saben que fue en Europa. Esto es en Venecia. Y lo que más me inspira, pues mi trabajo. El circo. Ahí estoy sola yo, triunfante. Mi madre. Que es mi pilar. Y pues, nada. Yo y Cristo. Mi Dios que me cuide y me abraza. Él es mi papá. Mi verdadero papá. Bueno, mis burós. Que guardan todos mis secretos. Papeles. Guardo mucho los boletos de conciertos. De viajes. Condones. Yo tengo condones. Soy normal como ustedes, eh. Y les voy a cortar el video porque necesitamos acabar de limpiar. Y ahorita vuelvo con ustedes. Vamos a sacar todos los muebles. Y vamos a recibir con mucho amor la nueva recámara. Y me puse tan sentimental que dejé de grabar el micrófono. Así que van a escuchar de repente como que muy fuerte y de repente muy bajito. Voy a intentar acomodar el audio para ustedes. Porque me puse muy sentimental. Estoy en espera de que llegue la recámara. Ya miren, ya casi la vaciamos. Ya casi la vaciamos ya. Pero ¿qué creen? Que no pudimos desarmarla nosotras. Entonces, vamos a esperar a que vengan los de mi nueva recámara. Para que nos ayuden a desarmar esta recámara. Y pues nada, colocarla, la nueva aquí. Ay, estoy muy emocionada, oigan. Estoy muy contenta. Ah, por cierto, también ya tengo un desayunador. Saqué un desayunador aquí. Ay, ahí se ve. Ahí está mi desayunador. ¿Por qué quiero ser estas señoras que se salgan a desayunar aquí en el balcón? Y ¿por qué quiero ser estas señoras que se salgan aquí en su balcón? Y el vecino le dice, ¿qué onda, vecina? Buenos días. Ya, hola. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Y casi nadie sale, la verdad. Nadie sale y nadie... Oigan. No hay ni un alma aquí. Yo creo que soy la vecina que más ruido hace. Ah, por cierto, compré bocinas. Vecinos, agárrense. Voy a hacer un fiestón bien loco. Y pues nada, estamos aquí esperando a que lleguen el flete. O sea, estoy aquí esperando como niña chiquita, así que yo voy a que ya entre el flete. Amigas, ya están llegando todos los muebles. Vean esto. Wey, Michael Amini está en calma. Bienvenidos a la nueva recámara. Pásenle, por favor, a la nueva recámara. Ahí está mi radio. Déjensela, agarro porque aquí trae... Trae un radio y yo, trae un radio y yo. Pásenle, por favor, a mi nueva recámara. Se la tengo que presumir. A ver, espérenme. No quiero que se me detenga otra vez la grabación del... del ching... del audio, porque... Vamos a ver si lo apago. Sigue grabando. Ok. ¿Qué tal la nueva recámara? Nada más esta preciosura. Este es el... Le llaman el de la lencería, algo así. Vean, acérquense, por favor. Vean estos detalles. Estas piedras. ¡Harto Charosky! Vean, lo voy a abrir. Vean qué hermoso está. Viene con su... autenticidad de Michael Amini. ¿Qué tal está? Aléjate un poquito, cámara. Chequen esto. Voy a poner esto por acá. Aquí tiene su joyero. Que también viene personalizado. Todos... Les voy a mostrar esto. Aquí voy a agarrar la cámara. Todos los muebles tienen la placa de Michael Amini. Vean esto. Todos. Vean, aquí tiene otra autenticidad. Está increíble esto. O sea, vean. Está increíble. Pero... Tiene truco, amigas. Tiene truco. Porque entonces lo giramos. Y tenemos espejo con... Para verme muy perriellis. Bueno. Acá seguimos. Tenemos el Vanity, que es mi tocador. Que aparte es Touch. Miren, vean esto. Hay luz. Uno. Dos. ¿Qué nada más? Tiene dos. Tres. Uno, dos, tres. Ahí está. Vean. Esto se hace de que así... Ay, mi uña. Van a la uña. Se ve que... La uña se ve. Para que vean que es un mueble bien bueno. Te rompe hasta las uñas. Bueno, esto se hace así. Súper lindo. Igual tiene, vean. La autenticidad aquí. De Michael Amini. A ver. Ahí está. Es una placa. Vean. Continuemos. Ay, voy a mandar traer al... Al uñero. Grábame a mí, grábame a mí, chica. Tenemos el primer... Este... Buró. También está... Bien perrito. Viene con su autenticidad. Y viene con la placa también, miren. Ahí está la placa. Ahí está la placa. Y todo esto está lleno de piedritas. ¿Ya vieron? ¡Guau! También aquí. Y aquí está la autenticidad de la marca. Está bien perra, güey. Está bien perra. Vean esto. Esto de aquí. Toda tiene pedrería. El decorado de ahí en medio. Sígueme, camarita. Ya te dejo grabar. Ay. Me entro el polvo. Tiene el ojo. Ay. Venga. Esta la compré aparte. Para que fuera el pie de la... De la cama y me combinara. El peluche en el estuche. Ahora sí. Y este es otro peluche en el estuche. Que también es de la misma marca. Michael Amini. Vean nada más qué perrito está. También está llena de... De su charosqui. Toda. Toda. A ver. Ay. Está un poquito pesada. Bueno. Estaba aquí. Y de este lado pues está el... El otro burón que tiene exactamente lo mismo. Las instrucciones. La marca de la autenticidad. ¿Qué tal? ¿A poco no quedaron? ¡Ay! ¡Es mi recámara! Esta es la recámara de mis sueños. Siempre quise tener esta preciosidad. Y gracias a Dios, al universo que me lo concedió. Estoy súper feliz. Ay. Estoy súper contenta. De esta nueva recámara. La otra recámara quedó en otra... En otro cuarto. Se los voy a mostrar acá quedó. Me preguntaron en Instagram que si la voy a vender. No, no la va a vender. También compré este... Este espejo. También lleno de... De pedrería. Pero no, no va a vender mi otra recámara. Va acá en este otro cuarto. Aquí nada se desperdicia. Aquí hay muchos cuartos por rellenar. Entonces pues ya. Ay, pero no lo puedo creer. Vean mi recámara, güey. Es un sueño, güey. Es un sueño. Vean qué preciosa está. Ay, no. Ni yo me la creo. Y pues bueno. Este es mi regreso. Ahora estoy regresando con todo. Si les gustó este video, por favor, compártanlo. Si quieren ir a comprar de estas recámaras, la tienda que hay más cercana es en Monterrey. Ahí pueden ir a comprar. No me están pagando la publicidad. Pero pues ahí venden los móviles originales. Y pues nada. Pórtense mal para que les vaya muy bien. Los amo mucho. Y gracias por estar conmigo. Gracias por ver mis videos. Y por decirme que me extrañaban mucho. Este... Yo sé que les encantan este tipo de videos aspiracionales. Estos videos son aspiracionales para que tú también puedas comprarte lo que quieras. Y le trabajes mucho para que tengas pues tus grandes lujos, ¿no? Los amo mucho. Y nos vemos en el próximo video. Porque va a haber más videos. Obviamente. Pórtense mal para que les vaya muy bien. Y los extrañaba demasiado. Nos vemos en otro video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!